Venga, venga. ¿Cómo está? Yo me voy a poner de este lado. Voy a cruzar por la cámara. Me excusan allá. Julio Esidor, ya ustedes tienen aquí 50 aniversarios, 50 años. 50 aniversarios, está cumpliendo Sibao Mi Pro. Y los 30 años que tiene este desfile de Elbron, tenemos nosotros, auspiciando este desfile porque creemos en él. Sabemos que es una... Una votación de la dominicanidad aquí en Estados Unidos. Hola, estamos viendo la carroza de Sibao Mi. Que siempre apoya este desfile de la gran parada dominicana de Elbron. Dígame una cosa, el crecimiento de Sibao Mi, de todos sus productos, ustedes tienen un producto simbólico que es el salami. Yo creo que esa es su book insignia. Claro. ¿Cómo ha sido el desarrollo durante estos 50 años con la comunidad dominicana? Bueno, definitivamente que desde nuestros inicios la comunidad ha apoyado nuestro producto, ha apoyado lo que hacemos y nosotros en reciprocidad a eso, devolviéndole a la comunidad dominicana y a la comunidad hispana en sentido general, pues hacemos ese apoyo a todo este tipo de manifestaciones donde se pone en alto el nombre de la República Dominicana, donde cada día somos más. Y lógicamente Sibao Mi tiene que apoyar eso porque queremos que siempre haya aquí en Estados Unidos un mejor dominicano. El alcance que tienen los productos de Sibao Mi, ¿cuáles son los estados que tienen presencia los productos? Nosotros llegamos donde quiera que hay hispanos. Entonces, eso quiere decir que donde quiera que haya una concentración grande, rentable de hispanos, ahí está Sibao Mi. Pero donde hay comunidades hispanas pequeñas, también llegamos a través de los envíos los pedidos vía internet, nuestra página web y por correo les mandamos el salame o los productos que elijan. Nosotros estamos localizados aquí en la zona triestatal Nueva York, New Jersey, Conérico. Pero además de eso, estamos en Rhode Island, Providence, Boston, Lawrence, Massachusetts, todos esos lugares por ahí. También estamos en Filadelfia, también estamos en Puerto Rico, también estamos en Miami, en Chicago, o sea que donde quiera, en Alaska, en Washington, donde quiera que haya concentración de hispanos, ahí llega el producto de Sibao Mi Produce. ¿Dónde se producen los productos de Sibao Mi? Actualmente, nosotros estamos produciéndolos aquí en el Bronx, justamente aquí mismo donde se desarrolla el desfile. Primeramente, lo hacíamos en Manhattan, entre la 1C2 y la 1C3 y Aztetán. Luego, por el crecimiento que tuvo la compañía, nos mudamos al Bronx para eso de los años 86, luego de estar aquí, estamos aquí en el Bronx, desde el 86 hasta ahora, ahora cumpliendo 50 años, 50 aniversarios, celebrándolo, pues nos vamos a mudar a New Jersey, a una planta que es mucho más grande que tenemos, una planta que quintuplica el tamaño de lo que tenemos ahora, porque la demanda de los productos, la demanda de Sibao Mi, ha sido tan buena que han merecido otra mudanza ahora al estado de New Jersey. Bueno, la verdad que contento con la presencia suya aquí el apoyo, usted como dominicano, Sibao Mi, como una empresa, que aunque está aquí, yo sé que ese saborcito, esa fórmula, viene de República Dominicana. Bueno, nosotros tenemos el privilegio que el primero que hizo salami en la República Dominicana fue el fundador de Sibao Mi. Oye, partan por ahí. Mira qué dato, eh. Sí, el primero que hizo salami en la República Dominicana fue un alemán llamado Siegfried Bieluf, que vino, fue traído de Alemania para la República Dominicana a través de otros alemanes que comercializaban agroquímicos allá para hacer el salami Dager en la República Dominicana. Ustedes no estaban nacidos por ese tiempo. No, no, jamás. Esa es historia. Entonces, él llegó, contratado por la familia Dager, para hacer el salami Dager en la República Dominicana porque antes se comía salami, pero era salami importado. Era salami que se llevaba de otros lugares, de Argentina, máximamente. Entonces, se comenzó a hacer salami en la República Dominicana y él fue el primero que lo llevó y que lo comenzó a hacer. Luego, él hizo una fábrica pequeña para eso del 65, después de la revolución. Los problemas que continuó la revolución, pues, mereció que él emigrara para acá y aquí fundara lo que es hoy Sibao Mi Produr. Bueno, mira, tuvimos una historia porque nosotros hemos hecho propio el salami. O sea, no hay dominicano que no se dé su salami con mangú. Sí. Eso es la bandera. Es la parte de presentación de nosotros. Ah, entonces, a él lo buscaron porque había éxito ya en la venta de salami pero era salami extranjero, no era que se fabricaba en la República Dominicana. Entonces, a él lo buscaron para que hiciera un salami ya auténticamente dominicano y él que era especialista en embutidos en Alemania, pues, aplatanó lo que es el salami nuestro, lo que hoy se conoce como salami. Aplatanó. Aplatanó el salami. Oye, ese, Julio, usted, usted, usted hace esa combinación aplatanó, con salami, ¿eh? Exactamente. Mira, ya me está dando deseo. Un dominicano. Me está dando deseo esta noche cenar, le voy a decir a mi esposa, un mangucito con salami y una cebollita. Pero también tenemos la longaniza, la longaniza dominicana que fabricamos allá, que es una cosa exquisita que también con el mangucito, una longaniza con huevo, oye, eso es tremendo. Después lo que yo desayuné hoy para venir para acá porque dije, déjame desayunarme bien porque voy a coger pela. Bueno, Julio, un placer, un saludo a todos los dominicanos. ¿Está bien esta transmisión? Primero, primero que nada, felicito a Canal América por esta transmisión, esta cobertura tan fuerte de este desfile. Espero que sigan haciéndolo en todos los desfiles que sigan los dominicanos aquí en Estados Unidos. Ahora viene el de Brom, ahora va, luego viene el de Manhattan y más tarde el de parte de San Luis Yeltsin. Esta vez va a ser dedicado a la ciudad de Montecristo, a la provincia de Montecristo. Así que estaremos allá todos. Bueno, ya lo saben. Vamos a un paso comercial y empezamos con esta transmisión de los 30 adversarios de la Gran Parada Dominicana del Brom, dedicado a la Romana. ¡Dale, que se va!